Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del texto crítico de Nestlé Allan, Sociedad Bíblica Unidas. Va a ser un tema muy interesante. Vamos a hablar de historia, de los editores, de varios críticos textuales. Vamos a hablar de las presuposiciones de este texto, de su metodología. Y es que todo esto impacta al cristianismo en Latinoamérica, porque resulta que este texto de Nestlé Allan, Sociedad Bíblica Unidas, es el texto que está detrás de todas las traducciones, excepto la Reina Valera del 60. Así que vamos a ver de qué se trata, cómo surgió, y una conexión especial que hay ahí entre este texto y el Vaticano. Espero que sea de mucha edificación. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Bien, entonces aquí tenemos al texto crítico de Nestlé Allan y el texto crítico de Sociedad Bíblica Unidas o United Bible Societies. Estas dos ediciones del texto griego del Nuevo Testamento, que son textos críticos, tienen el mismo texto, tienen un aparato distinto, pero tienen el mismo texto. El Nestlé Allan está orientado hacia los críticos textuales, la crítica textual, tiene un aparato con unas 10.000 entradas aproximadamente, mientras que el texto de la USB de United Bible Societies está orientado más a traductores y tendrá unas 1.400 variantes descritas en su aparato. Este señor Kirk Allan es básicamente el que unió el texto de las dos ediciones y es uno de los críticos textuales más importantes del siglo pasado. Sin embargo, hay que hablar un poco antes, antes de él, qué es lo que había y cómo fue que surgió este texto. En 1898, el señor Everhard Nestlé publicó la primera edición de su texto crítico, basado en lo que decía la mayoría de tres textos. El de Westbury Hort, que había salido hacia unos 17 años, el de Tischendorf, que había salido hace más de 50 años, y el de Weymouth, pero este fue sustituido por el de Weymouth, en 1901. Este texto entonces fue publicado por primera vez en 1898 y casi cada dos o tres años se publicaba una edición nueva, y, pero ya para 1927 había fallecido el señor y su hijo Eric Nestle, la foto corresponde al señor, no al hijo. Su hijo Eric Nestle tomó la decimotercera edición y continuó con el trabajo. Luego, en 1952, él llegó a la vigésimo primera edición. Sin embargo, aquí es cuando aparece este señor, este personaje, para este tiempo tendría unos 37 años aproximadamente, Kurt Allen, y él aparece como coeditor de las siguientes ediciones del texto de Nestle Lannan. Que, bueno, no se le dio este nombre tan rápido, pero es así como se le conoce. En 1963, de hecho, él publica casi por sí solo la vigésimo quinta edición de este texto. Pero algo surgió en esa década que fue de mucha importancia para tanto los textos griegos, particularmente el crítico, como para las traducciones. Resulta que el concilio Vaticano II, que se realizó entre el 1963 y 1965, al final del concilio se dieron a conocer varios acuerdos, varios documentos, incluyendo este que se llama Dei Verbum, que fue firmado el 18 de noviembre de 1965 por el Papa Pablo VI. En su punto 22, autoriza el Papa las traducciones con los hermanos separados, siendo los hermanos separados las iglesias ortodoxas griegas y los protestantes y evangélicos. Lo que antes era malo, hoy resulta ser bueno. Entonces, estamos aquí que Kurt Allen publica en 1963 la vigésimo quinta edición de este texto. Sin embargo, aparece en el concilio del Vaticano, hay una fuerza en acción en Europa, el ecumenismo está en su punto alto y entonces esto une tanto a los protestantes viejos del viejo continente como a los católicos para tratar de producir un texto griego que resulta ser el texto griego de las sociedades bíblicas unidas. Es decir, Sociedades bíblicas unidas es la unión de las sociedades bíblicas de varios países, particularmente de Europa y Estados Unidos, y el Vaticano. La primera edición de su texto griego salió en 1966 y sus editores fueron Kurt Allen, Matthew Black, que era un escocés, Bruce Metzger, un norteamericano de la Universidad de Princeton, Alan Wigren, un norteamericano de la Universidad de Chicago, y seguidamente, dos años después, se publicó la segunda edición y ya en 1975 se publicó la tercera. Aquí es importante recalcar que este señor Carlo Maria Martini fue incluido como uno de los editores en esta tercera edición de United Bible Societies, y es importante porque este señor representó al Vaticano, a la doctrina católica, este señor fue uno de los cardenales más poderosos, más importantes en Italia en aquel tiempo, y él fue el principal en el Instituto Bíblico, Instituto Bíblico Poncial, Ponciano, es decir, que tiene que ver con la Iglesia Católica. Ahora, este, con respecto a la Nestle Allen, en su vigésimo sexta edición, esta fue publicada en 1979, y tiene justo, justo el mismo texto, el mismo texto que la UBS-3. Entonces, la NA-26 tiene el mismo texto que la UBS-3. Aquí, el señor Kurt Allen le introdujo 831 cambios, desde la vigésima quinta a la vigésima sexta. Tenemos también que las siguientes dos ediciones, que están aquí en la pantalla, que es la vigésima séptima de Nestle Allen y la cuarta de UBS, ambas salieron el mismo año, en 1993, y aquí Johannes Caravidopoulos y Barbara Allen sustituyeron a Matthew Black y a Allen Wigren, siendo, teniendo el mismo texto. Es decir, aquí, estas cuatro ediciones, la 26, la 27 de NA, la 3 y la 4 de UBS, tienen el mismo texto. Esto permaneció así a través de unos, no sé, unos 30 años aproximadamente. Eso permitió, entonces, cierta estabilidad en el texto crítico. Estas ediciones están basadas en el método ecléctico utilizado por Kurt Allen y sus compañeros. Por este tiempo, en 1966, salió la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas en el 86, la NBI en el 99, la BTX en el 99, la Traducción en Lenguaje Actual en el 2000 y la NTB en el 2010. Durante todo ese tiempo, el texto fue el mismo y fue un texto estable. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, todas estas son las versiones modernas y tienen el mismo texto base de Nestle Allen, pero tienen distintas editoriales. Estando así la situación, entonces, vamos a contarles que el texto que está en boga actualmente es la vigésimo octava edición de Nestle Allen del 2012 Estas dos ediciones tienen un texto diferente en las cartas católicas. Es decir, es el mismo texto que la 26 y 27, que la tercera y la cuarta. Sin embargo, en las cartas católicas, que son siete cartas, que son las cartas, la 2 de Pedro, la de Santiago o Jacobo, las 3 de Juan y la de Judas, en estas siete cartas se emplea otra metodología. Entonces, esta vigésima octava edición de Nestle Allen es una edición mixta desde el punto de vista de metodología. De hecho, esta vigésima octava edición tuvo otro equipo editorial, siendo Holger Strutwolf el principal editor. Ya para ese entonces habían fallecido o estaban retirados los editores que habían estado con el texto vigente durante 30 años. Estos son los nombres del resto de los editores y quisiera resaltar en particular el nombre de Klaus Bachtel allí al final. Aquí se siguió una edición paralela que se llama Editio Crítica Mayor, que contiene muchas más variantes y contiene mucha más información, son textos enormes. Y entonces ellos, esta Editio Crítica Mayor fue la que usaron estos editores para cambiar el texto en las cartas católicas, las epístolas católicas. Y se utilizó para realizar la Editio Crítica Mayor se utilizó el Coherence-Based Genealogical Method que es el método genealógico basado en coherencia o CBGM o CBGM. De hecho, varios de los editores de Nestle Allen trabajaron o trabajan en la Editio Crítica Mayor. Regresando a la UBS, ellos están preparando una sexta, una séptima, una octava edición siempre basada igual en el Editio Crítica Mayor, el ESM y en el CBGM. Y ellos, de hecho, en el 2011 escogieron quiénes iban a participar. Verdad, está Christos Caracolis, David Parker, Stephen Pisano, que él es el representante del Vaticano, Holger Strutwolf, David Trovich y Klaus Wachtel. Entonces, por un lado tenemos este grupo de editores de la Nestle Allen 28 y por otro lado tenemos este grupo de editores que van a ser o los que están trabajando ahorita en la siguiente UBS. Y aquí entonces vemos la influencia de dos principales que son Holger Strutwolf y de Klaus Wachtel. Además de Stephen P. Pisano, que es del Vaticano. Entonces, regresando al asunto este, la edición griega de crítica, por la crítica textual, que es la que está en boga, la académica, la que acepta a todo el mundo, la que se enseña en los seminarios, es precisamente estas dos ediciones que tienen el mismo texto. Este es, entonces, la persona responsable por unir por el principal editor de ambas ediciones, ¿verdad? Y entonces vamos a ver aquí en esta foto los personajes que ya mencionamos. Vamos a hablar un poco acerca de, bueno, está la clasificación de variantes, A, B, C, D, y ahí creo que hay una E al final. Esta clasificación de variantes es particular del texto de la Sociedad Bíblica Unida. Eso lo vamos a explicar más adelante. Así que, para hablar un poco de Bruce Metzger, él escribió este libro, el texto del Nuevo Testamento, su transmisión, su corrupción y su restauración. En particular, su corrupción. Esto es lo que se enseña en la academia, que el texto, al ser escrito, no fue inmediatamente reconocido como un texto inspirado. El texto se perdió en los primeros dos siglos. Luego aparecieron recensiones, que lo pusieron, hubieron cuatro recensiones importantes, y la que dominó después en los tiempos bizantinos fue la que está plasmada en los manuscritos bizantinos, pero que antes de esa estuvo la recensión alejandrina. Bien, ellos piensan que el texto se perdió, desapareció, se desintegró, y que es tarea de la crítica textual volverla a poner, como quien construye un rompecabezas, como decir, reconstruir a Jompidompi. El otro asunto que les quiero llamar la atención aquí es este señor Bart Ehrman. Él es un agnóstico, él comenzó siendo un creyente, pero actualmente debido a su trayectoria y sus estudios de la crítica textual y todo eso se transformó básicamente en un agnóstico o ateo. Él quedó como el principal editor de este libro, el texto del Nuevo Testamento, su transmisión, corrupción y restauración, que es una lectura casi obligatoria en la enorme mayoría de los seminarios. Bien, tenemos aquí a Carlos María Martínez, que también ya falleció. Él fue un cercano tanto de el Papa Juan Pablo II como Benedicto XVI, para que vean el calibre de persona que era este señor que participó activamente en la composición, en la construcción de ese texto crítico. Ahora, hablando de la metodología, Neser Lallan y el UBS están basados en manuscritos propiamente alejandrinos. Y ellos toman en cuenta que la Biblia es un libro cualquiera. Es decir, la inspiración no se toma mucho en cuenta al momento de realizar la tarea de la crítica textual. Ellos consideran básicamente que Dios no preservó su palabra. ¿Por qué no preservó su palabra, particularmente Dios? Bueno, porque el texto se desintegró, se perdió y hay que volverlo a reconstruir. Si el texto, si la redacción original del Nuevo Testamento se perdió para siempre en los primeros siglos y es tarea del crítico texto al volver a reconstruir el texto, significa que Dios obviamente no preservó el texto y si no lo preservó, pues la inspiración tampoco es importante. ¿Por qué iría Dios a inspirar un texto si no lo preserva más adelante para ser utilizado para las generaciones futuras? Ahora bien, la crítica textual consiste entonces en la reconstrucción de un texto. Ellos hablan de que es el arte y la ciencia de la reconstrucción de un texto que se perdió. Sin embargo, no es arte porque no tiene una belleza, no hay una simetría, no resulta ser un buen texto. Al contrario, resulta ser un texto corto, difícil, un texto que tiene muchas omisiones, que introduce errores en un texto que supuestamente es inspirado, introduce contradicciones en un texto que es supuestamente inspirado. Tampoco tiene ciencia porque es que los cánones, los cánones que se dieron allá por el siglo XVI, XVII, no están basados en el estudio formal de los hábitos de los escribas. Al contrario, fueron colocados, se quedaron casi a manera de dogmas y es lo que se enseña actualmente. Pero ya se sabe que los escribas tenían otro tipo de hábito al momento de copiar. Entonces, no está basado tanto en ciencia. Ahora, yo sé que aquí probablemente estoy tocando un nervio doloroso ahí con algunas personas que abogan por el método ecléctico, por el texto crítico. Sin embargo, les robo que tengan un poco de paciencia. Vamos a seguir hablando de las características y vamos a dar mucha evidencia al respecto. Entonces, ellos utilizan el método ecléctico, es decir, un poquito de acá, un poquito de allá. Y entonces la pregunta es cómo escogen las variantes. Aquí vamos a hablar un poco del método de una forma de lo más sencillo posible. No vamos a profundizar tanto por razones de tiempo, por razones didácticas. Igual, este solo es un tema introductorio. Entonces, ellos van escogiendo las variantes según cómo toman un versículo, examinan cuáles son las variaciones de ese versículo en diferentes manuscritos, lo analizan y escogen una. Entonces, la pregunta es cómo la escogen. La variante que explique el origen de las demás. Esto es probablemente lo más importante. Ellos tienen que escoger la variante. Ellos consideran que fue la que se presentó de primero y que se fue degradando en las demás que existen dentro de los manuscritos. Ellos utilizan la probabilidad transcripcional, es decir, esto tiene que ver con el escriba, qué errores o alteraciones pudo haber cometido el escriba. A esto se le llama probabilidad transcripcional, pero también usan la probabilidad intrínseca. Esto tiene que ver con el autor bíblico. ¿Qué pudo haber escrito el autor considerando su estilo, su vocabulario, su tema, verdad? El tema que está exponiendo. Esta es probabilidad intrínseca. La anterior era probabilidad transcripcional. Entonces, como ven, de hecho, se usa la palabra probabilidad en ambas técnicas porque viene a ser un texto probable. Probablemente esto fue lo que ocurrió. Ahora, también existe otro grupo de cánones. No vamos a tocar las docenas de cánones que se han propuesto, ¿verdad? Sin embargo, si vamos a tocar, por ejemplo, este, que es que se escoge, preferiblemente, se prefiere la variante más corta. Y también se prefiere la variante más difícil. Es decir, un texto, si en un manuscrito sale una oración bien estructurada, elegante, y en otro manuscrito sale la misma oración, pero le falta un artículo, cambian el orden de las palabras, y se convierte en un texto difícil, pero la crítica textual prefiere el texto difícil. Al final, la combinación de estos dos últimos cánones resulta en un texto corto y difícil. De hecho, ¿qué tan corto es? Si lo comparamos con el texto de la familia 35, que tiene unas 140.000 palabras, el Nuevo Testamento, el texto de Nesol Allen y de Sociedad Bíblica Unidas viene a ser un 8% más corto. Hay más o menos 12.000 palabras menos. Si eso es, eso es considerablemente corto. Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo en Lucas 11, del 2 al 4. Esto es lo que dice la familia 35. Así que les dijo, cuando oren, o sea, que están hablando del Padre Nuestro, Jesús, ¿verdad? Ya este mismo texto, o no este texto, sino que este tema de cómo orar y del Padre Nuestro sale en Mateo. Esto aquí sale un poco más corto, pero en la familia 35 y probablemente en la Reina Valera, este es el contenido. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, danos día a día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todo el que está en deuda con nosotros. Y no nos metas a una prueba, sino rescátanos del maligno. Ahora, este es el texto, el texto crítico de Nelson Lala en Sociedad Bíblica Unida. Así que les dijo, cuando oren, digan, Padre, pero Nuestro que estás en los cielos, como no aparece en los manuscritos alejandrinos, no lo pone. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tampoco aparece en los manuscritos alejandrinos. Entonces, ellos lo omiten. Danos día a día nuestro pan cotidiano. Perdónanos también nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todo el que está en deuda con nosotros. No nos metas a una prueba. Pero si no rescatan del maligno, también está omitido. Y entonces, aquí tenemos el texto de la palabra preservada, que está basado en la Femina 35, que es básicamente el mismo texto de la Reina Valera, con las omisiones tachadas por el texto crítico de Nelson Lala en Sociedad Bíblica Unida. Y aquí está el texto de la Biblia de las Américas. Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy. Como ven, están las omisiones. Existen. El texto de la NBI también no aparece nuestro, que estás en los días, que estás en los cielos. Tampoco aparece hágase tu voluntad. Tampoco aparece rescátanos del mal o del maligno. La TLA igual. Igual no aparece esto. Y en la NTB tampoco aparece esas tres porciones. Por eso entonces estamos hablando que este es un tema importante porque impacta las traducciones modernas, que son las que todo el mundo usa porque se le hace difícil usar la Reina Valera del 60. Y sin embargo hay diferencias y son diferencias importantes. Bien, aparte de que el método usa esos cánones y esas presuposiciones, resulta que es un método altamente subjetivo porque depende de la persona que está usando los cánones, que está viendo la evidencia en los manuscritos. Depende de su pensamiento para escoger cuál es el que él considera que es el texto correcto. De hecho, el Nestle Allen pone cuando hay, cuando ellos tienen duda, ponen el texto griego entre corchetes, es decir, entre un corchete, no entre dos corchetes, entre un corchete, el texto que está en duda. Y ese texto ellos le sugieren al lector que sean ellos quienes decidan cuál es la variante correcta. Entonces es un método subjetivo. Varios críticos textuales pueden llegar a diferentes conclusiones con la misma evidencia. Aquí entonces tenemos la comparación de la NA-27 y USB-4 con el texto griego que está detrás de la NBI. Particularmente la NBI en inglés, porque la de español tiene uno que otro cambio. Este texto griego detrás de la NBI es el resultado de estos dos críticos textuales que brindan entonces, dan a conocer qué diferencias hay. Entonces se diferencia en 231 lugares del texto crítico de Nestle Allen. Tenemos la versión que se llama de la Sociedad Bíblica, de Literatura Bíblica. Este texto griego del Nuevo Testamento fue producido por este crítico textual que se llama Michael Holmes en el 2010. Y este, pues, igual fue hecho por el método ecléctico, ponen en práctica los cánones, la misma evidencia. Y este se diferencia del Nestle Allen en 540 lugares. Luego tenemos este último texto que ha salido, que es el texto de The Tyndale House, Greek New Testament. Este texto que fue compuesto por John Kine y Peter Williams, son los dos más importantes. El primero es el más importante. Él lo defiende en público y todo. Este texto difiere más todavía de Nestle Allen. Difieren unos, hay unas 1193 diferencias, incluyendo diferencias a donde hay corchetes como diferencias a donde no hay corchetes en las dos ediciones. Y, entonces, aquí tenemos, aquí tenemos críticos textuales diferentes utilizando la misma evidencia y produciendo un texto distinto. Por eso decimos que es un texto, viene a ser un texto, el método es altamente subjetivo. Para mostrar también aquí un poco de la subjetividad, tenemos este pasaje, que está en 2 Pedro 3.10, que al final dice, tanto la tierra como las obras en ella serán completamente quemadas. Este es el texto y así, así, esa variante es la que escoge la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Serán quemadas. La tierra y las obras en ella serán quemadas. Lo mismo que la Reina Valera del 60. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo, que se basa más que todo en Wescott y Hort, y la Biblia textual en su tercera edición, que toman la crítica textual al extremo, ellos se basan estrictamente en el texto crítico y en vez de colocar tanto la tierra como las obras en ella serán quemadas, ellos ponen serán halladas o serán descubiertas, serán descubiertas. Bien, otro grupo de críticos textuales y de traductores en la TLA escogen desaparecerán. La tierra y las obras en ella desaparecerán. Aquí no es el verbo quemar, no es el verbo ser descubierto, es el verbo desaparecer, así que aquí creemos que va con la editocrítica mayor, que es la sexta variante. Y la NTB pone, como ya les he dicho antes, la NTB viene a ser más una paráfrasis que una traducción. Pone, tanto la tierra como las obras en ella, quedará, tanto la tierra como las obras en ella, quedará sometida a juicio. ¿Cuál de las seis variantes textuales escogieron ellos? Bueno, es un poco difícil de discernir, puede ser, no es que fueron quemadas, ni que fueron desaparecidas. No sabemos si fueron halladas o descubiertas, o más bien al contrario, no serán halladas. Probablemente sea ambiguo y se refiera a cualquiera de las dos opciones. Serán descubiertas, tal vez que al venir el juicio de Dios, la tierra es descubierta y es sometida a juicio. O tal vez que al venir el juicio de Dios, la tierra, como sus obras, desaparecen y es sometida a juicio. Sin embargo, aquí el texto no dice que la tierra va a ser sometida a juicio. Dice que será quemada, que será descubierta, que será lavada, que será desaparecida, o que no será descubierta o hallada. No dice que será sometida a juicio. Esa es una traducción como muy interpretativa. Ahora, entonces, el método no solamente es subjetivo, sino que también resulta un texto inestable, o sea, que varía con el tiempo. De hecho, de hecho, la editocrítica mayor, que es un texto crítico que están terminando de componer, probablemente ellos terminen de analizar todo el Nuevo Testamento ya para el 2030, ellos ya entregaron tres libros. Y, entonces, ¿qué tanto se diferencia la editocrítica mayor, que es una edición del texto griego del Nuevo Testamento, del Neslalén? Entonces, en las católicas hay 34 diferencias. En el libro de Hechos que ellos entregaron ya en su análisis del libro de Hechos, hay 244 diferencias, según Dirk Junkine. Y, este, en el libro de Marcos hay 33 diferencias. Entonces, estas diferencias, las primeras de la, de las epítulas católicas ya fueron incorporadas al Neslalén 28. Entonces, en el Neslalén, como se decía, Bíblicas Unidas, van a ir incorporando estos cambios que van a venir a impactar en las traducciones modernas que ellos van a tener que, que venir y cambiar también su texto traducido. De hecho, para los que no sabían, la editocrítica mayor que aparece en las católicas en la Neslalén 28 es la editocrítica mayor en su segunda edición. En su primera edición, distinto, y Mike Holmes nos informa que hay 13 diferencias en estas 7, 7 cartas entre la ECM 1 y la ECM 2 que es la que aparece en Neslalén. Estas 13 diferencias son utilizando el mismo método que es el CBGM, utilizando la misma evidencia, sin embargo, bueno, hay distintas consideraciones. Entonces, es un texto que cambia, es inevitable que cambie y no es porque aparece evidencia nueva o cada día aparecen los manuscritos. Realmente, no es que han aparecido aquel montón de papiros nuevos, uno, dos o tres en los últimos 30 años o no más de una docena y no es la razón de todos estos cambios. también, no solo es un texto inestable y no solo es un texto subjetivo, sino que el resultado, el texto resultante es un texto hipotético. Es decir, no hay ningún manuscrito real que tenga ese texto. Algunos dicen, no, pero el 92%, es el 92%, está basado en el texto del Vaticano, bueno, pero no está al 100%. O sea, no hay un solo manuscrito, que tenga justo ese texto para cada libro. De hecho, de hecho, este, bueno, bueno, aquí, aquí, aquí mismo podemos ver una situación muy, muy particular y es que la lectura que brinda la editocrítica mayor para esa lectura que dice no serán halladas, que es gramaticalmente opuesto a la segunda variante que serán halladas, que era la variante venezolana, ahora no serán halladas o descubiertas. Para ese, no hay ningún manuscrito griego que tenga esa variante. O sea, esto se le llama conjetura, es decir, la ECM mete una conjetura, una variante que ellos dicen que esa debería de ser la original que explique las demás, pero no está en ningún manuscrito griego. entonces no es no es tan confiable la la metodología que se que se utiliza, ¿verdad? Por lo menos Nesolalan ¿verdad? usa una variante que sí existe en Aleph y en el y en el y en el y en el 3.2% de todos los manuscritos. Ahora, las traducciones tienen que cambiar el texto si ellos quieren estar con los vientos de la época ¿verdad? Que ahora el viento de la época es el y edito crítica mayor. También el resultado no solo es hipotéticos porque no está en ningún manuscrito sino que es un texto fabricado y aquí yo sé que hemos hablado mucho pero hay mucho de que hablar y espero que todo esto sea para su conocimiento y que esto sea de edificación para la iglesia de hispano y hispanohablante ¿verdad? Tenemos entonces por ejemplo de este manuscrito verde sacaron estas variantes del texto de este manuscrito morado sacaron esas otras de este azul sacaron esas otras y de este rojo sacaron estas otras sin embargo el texto resultante no es el texto completo que tiene el manuscrito verde o el morado o el azul o el rojo y es un texto compuesto un texto mixto un texto fabricado que básicamente no existe en ningún manuscrito y esto fue revisado y este señor Maurice Robinson él se ha quejado no ha sido escuchado esto fue en el 2005 él él menciona este en este artículo en esta presentación que se llama regla 9 variantes aisladas la naturaleza de tubo de ensayo o sea artificial del NA27 y VS4 de su de su texto una perspectiva del punto de vista de la prioridad bizantina bien el asunto es que fuera de todas sus presuposiciones y de su preferencia por el texto bizantino Maurice Robinson él afirma que hay cien versículos en NA27 a donde el NA27 a donde el texto reconstruido en eso en esos versículos no aparece en ningún manuscrito griego más bien es un texto que como se usan unos manuscritos para una palabrita a principio de ese verso otros para la de en medio y otros para la que está al final ese verso como unidad no aparece en ninguna citra patístrica en ninguna versión antigua en otros idiomas y en ningún manuscrito griego o sea que es fábrica también resulta que es un resultado probabilístico es decir las variantes escogidas se clasifican según el grado de probabilidad de que sea la correcta y esto se presenta más que todo en la edición para ser usada por los traductores de la Sociedad Bíblica Unidas si colocan A eso significa que el texto es seguro B es casi seguro C es que la el texto que la variante que escogieron para esa los editores tuvieron dificultad en escogerla y el D significa que los editores tuvieron mucha dificultad y esta es la clasificación y lo pueden ver en la en la pizarra que ese creo que es de un texto en Apocalipsis bien entonces resulta ser un texto probabilístico por ejemplo que esa variante tomado el manuscrito sea sea una variante que los editores tuvieron dificultad en ponerse de acuerdo que esta otra los editores estaban casi seguros esta otra no esta si ellos estaban 100% seguros que ser el texto y que esta otra más bien tuvieron mucha mucha dificultad y que no hay seguridad y que le dejan espacio al traductor para que le escoja y bueno y por eso también en parte la diferencia de usar el mismo texto griego pero con distintas casas editoriales que toman distintas decisiones aquí tenemos la variante según la clasificación de certeza en la UBS la primera columna corresponde a la UBS 1 la segunda la 2 y así subsiguientemente bien aquí está a nivel de porcentaje ahora esto fue analizado por Ken Clark en optimismo textual una crítica al texto griego del nuevo testamento de las sociedades bíblicas unidas bien entonces si ustedes ven las primeras cuatro ediciones la clasificación se mantuvo igual estos son porcentajes es decir un 48% había dificultad para ponerse de acuerdo y un 10% fue muy difícil y ahora vemos que en la UBS 5 hay un cambio drástico verdad por eso le llaman el optimismo es decir por eso hoy en día se habla de que hay 99% de seguridad porque el 99% son lecturas A B y C sin embargo antes no antes era un 90% de seguridad había un 10% de total inseguridad aquí aquí está en números y ahí está el número de variantes verdad hubo un cambio positivo se le sumaron 388 a clasificación A se le sumaron 66 a clasificación B se le restaron 333 a la clasificación C y se le restaron 135 a la clasificación D como les digo esto sin sin haber mayor cambio en la evidencia brindada por los manuscritos bueno este es el texto de entonces de Nestle Alan Sociedad Bíblica Unidas en resumen la metodología es muy subjetiva el texto resulta ser un texto corto difícil el texto resultante es una hipótesis es probabilístico es inestable en el tiempo y parte de la premisa falsa de que el texto se perdió y que hay que reconstruirlo es un texto con errores y con contradicciones porque decimos que esta premisa de que se perdió falsa porque la Biblia dice bueno Jesucristo dijo mis palabras no mis palabras no pasarán es más fácil que el cielo de tierra pase mis palabras ciertamente no pasarán y aquí palabras en plural decir lo que él dijo y lo que se escribió en la redacción él mandó al Espíritu Santo y prometió que el Espíritu Santo le iba a recordar todo lo que le había dicho obviamente para ser enseñado por los apóstoles y ser escrito en los escritos del primer siglo conocidos como el Nuevo Testamento que se perdió con el tiempo eso significaría que pues que su palabra no es así pues o sea que que él no estaba diciendo algo cierto cuando él dijo mis palabras no pasarán porque bueno se desintegró dicen los críticos textuales del primer siglo se desintegró y hay que volver a reconstruirlo pero la pregunta que nos hace mucho crítico textual es entonces ¿a dónde está? entonces ¿cuál es? la respuesta está fue preservado en el arquetipo de la familia 35 para esto faltan unos dos o tres vídeos más para ya meternos de lleno a la familia a su metodología espero que esta esta metodología de la familia sea buenas noticias para muchas personas que han quedado sin corazón sin alma al entrar a los distintos seminarios a entrar a la academia y ver que les enseñan la gente que supuestamente sabe que el texto se perdió y que nadie sabe cuál es y que pero gracias a Dios los críticos textuales lo reconstruyeron y eso no es así el texto siempre ha estado ahí y también es importante recalcar la influencia del catolicismo romano y del vaticano junto con el protestantismo postmoderno europeo en la realización de este texto crítico llamado Nesolanan Sociedad Bíblica Unidas y aquí está la ficha técnica como siempre pongo una ficha técnica verdad lo pueden ver pero es es un resumen corto de lo que acabamos de decir bien entonces bueno aquí también aparece Eugene Naida que él estuvo participando también casualmente en la Reina Valera del 60 que es de Sociedad Bíblica Unidas y también aparece este señor Klaus Junak que colaboró con 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 el grupo verdad entonces entonces es bastante informado como se llama un una cantidad de información difícil de manejar sin embargo pues como está en video lo pueden repetir varias varias veces básicamente esta es la crítica textual esto ha dominado el mundo académico no necesariamente a las iglesias de sana doctrina pero si ha dominado el mundo académico los últimos 130 años aproximadamente pienso que Dios está moviendo las piezas del ajedrez para ir aclarando más y más a su iglesia cuál es el texto en definitiva el texto está en la tradición bizantina de eso no no hay duda y vamos a dar evidencias que apoyan eso y todo el texto de la reina valera que es el texto recibido es un buen texto texto de Robinson y Pierpont de la prioridad bizantina es un buen texto el texto de Jorge Sifar de la texto mayoritario viene a ser un buen texto al igual que el texto de la Complutense y que el texto utilizado por la iglesia ortodoxa todos estos textos que acabo de hablar están basados en variantes bizantinas en variantes bizantinas el texto bizantino ha dominado siempre por siglos por siglos ha dominado la iglesia y particularmente las iglesias de sana doctrina este movimiento de la academia que viene haciendo de 130 años o de unos 200 años para acá aquí tiene mucho que ver el racionalismo alemán el modernismo el alejamiento de Dios perdón tiene mucho que ver el postmodernismo actual que ha ocurrido y que se está ocurriendo en los países de anglosajones verdad que han sido de tradición bíblica ya sea católica o protestante entonces todos estos movimientos son movimientos académicos son movimientos culturales que han venido a tener impacto en las traducciones en las versiones que se utilizan en todas nuestras iglesias les acabo de dar un pequeño ejemplo en el libro de Lucas que habla acerca del Padre Nuestro que en ese sentido ese no sería el Padre Nuestro sería la oración del Padre no al Padre no el Padre Nuestro porque nuestro que está en los cielos no aparece en el texto crítico venezolano ni en las versiones modernas entonces estos temas que estamos hablando son de suma importancia he ido a cocción lenta estamos yendo bien despacio estamos viendo cada edición las dos ediciones que siguen son las la edición del del texto bizantino según la prioridad bizantina de de Robinson y Peerpoint creo que ese video va a estar muy muy interesante luego sigue el perdón antes antes vamos a hablar de primero del texto mayoritario que fue el que apareció de primero de Hoyes y Farstad y vamos a hablar después del texto bizantino de Maurice Robinson y vamos a ver por qué es un 99.5% de de exactitud sin embargo hay hay una pizquita hay una pequeña diferencia que si ustedes buscan la perfección la familia 35 corrige eso a nivel de metodología y a nivel de texto así que bueno falta vienen buenas cosas espero que todo esto haya sido de edificación y espero con esto lejos de provocar mucha controversia más bien ir añadiendo información conocimiento a todos esos hermanos todas esas iglesias de sana doctrina que ellos aman al Señor respetan la autoridad de las escrituras así que espero que todo esto venga a ser más bien para la firmeza de la iglesia hispanohablante eso es todo por hoy que el Señor los bendiga no no Gracias por ver el video.